Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Jennifer Kayafa y hoy les voy a estar mostrando lo que pedí versus lo que recibí a través de Temu Si no conoces Temu, te cuento que es una aplicación donde puedes comprar a muy buen precio cosas para el hogar, maquillaje, accesorios, te voy a estar dejando aquí una imagen y abajo un link donde puedes descargar la aplicación También te voy a dejar acá mi código de descuento para que puedas aplicarlo dentro de las primeras horas en que descargues la aplicación Bueno, de las primeras cosas que les voy a mostrar de lo que pedí fueron estos pañitos que me parecieron súper buenos para la cocina Cuando yo los pedí pensé que eran de estos que son pañitos como tipo wipe, pero son como una toallita, son súper suavecitos y algo que me encanta es que ellos no se les adhiere el sucio Lo puedes limpiar, lo lavas con jabón y quedan otra vez como si nada, quedan limpiecitos y absorben bastante, sirven para muchos usos de verdad en la cocina así que a estos les voy a dar un 10 súper recomendados Aquí les voy a dejar el precio porque están muy económicos y de verdad es uno de los productos que me sorprendieron de mis favoritos y los volvería a pedir Otra de las cosas que pedí fue esta maquinita de afeitar, esta la pedí para mi esposo y bueno, la verdad que también me sorprendió, viene de muy buena calidad Esta ya la estuvimos probando y funciona súper bien como para perfilar esta parte de aquí No sé, tendría que probarla a ver si funciona en la barba, pero creo que también y les voy a mostrar los cepillitos que trae Miren, trae cuatro de estos Bueno, también estuve pidiendo este, este ya la he utilizado bastante Miren que es para sacar cositas como papa frita Por aquí ya el colador es súper bueno porque no deja nada de aceite en la comida El sistema con esta parte puedes asegurarlo para sacarlo Les voy a estar mostrando porque ya esta la he utilizado Les voy a dejar en pantalla las imágenes Igualmente precio y link abajo de este video Otro producto que pedí que me encantó es este Y de verdad funciona, ahorita les voy a mostrar Esto es para quitar cuando tienes una camiseta negra Una camiseta oscura que cuando se van poniendo así como Motosa o con pelito Bueno, este cosito Murió Se murió Ah no, está vivo Bueno, ahí escuchen, ahí está vibrando Ok Y aquí no sé si él se alcanza a ver Ahí las pelucitas que recoge Vamos a probarlo Y por último mi favorito y es Chachán Bueno mis amores y eso es todo por el videito de hoy Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden que aquí les dejo mi código de descuento Y abajo los links directos a cada producto Si tienen alguna pregunta, alguna duda Me pueden escribir Así que hasta la próxima Bye